Soy Marjorie Potes, optometra profesión y especialista en lentes de contacto de la clínica Imbanaco. Aquí en consulta se realiza el examen completo de optometría donde se evalúa el tratamiento y la visión de cada paciente. Hola, mi nombre es Caterine Vega Escobar, soy oftalmóloga de la clínica Imbanaco. En nuestra consulta de oftalmología hacemos prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares de nuestra población. Recuerda que la salud visual es fundamental para desarrollar nuestro día a día. Los invito a realizarse el examen de optometría en la clínica Imbanaco en la unidad de oftalmología y juntos cuidemos de su salud visual.